Mi nombre es Alejandro Cleto, diseñador de textil y de moda, soy de Medellín, Colombia, pero radico aquí en Lima hace ya casi seis años, docente hace diez, he trabajado pues como digamos que para algunas revistas de moda aquí en Perú, actualmente soy docente. También me he desempeñado como coordinador en el área de diseño de moda internacional en Chioleca. Bueno, hace una semana, les voy a dar un pequeño repaso, permítanme un segundo, les comparto mi pantalla. No sé si me están viendo ya ahí la pantalla, me pueden confirmar por favor. Ok, permítanme un segundo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les voy a dar un pequeño repaso sobre, de pronto algunos de ustedes no estuvieron en la clase pasada, que hablábamos sobre el sistema moda, que era la estrategia, el producto y la comunicación. Estrategia viéndolo desde la parte del consumidor, el producto viéndolo desde la parte de lo que hago y cómo lo hago y la parte de la comunicación de cómo lo vendo. Hace una semana vimos la parte de la estrategia, o sea, toda la parte del consumidor de moda, la evolución del consumidor de moda, la diferencia de un consumidor de antes de la internet, después de la internet, cómo evolucionaba en el Perú. Vimos la parte de los mercados de moda, alta costura, moda de diseño, mercado intermedio, mercados especializados, etcétera. Entonces, vimos la diferencia, pues, entre una marca y la otra, digamos que fortalezas para una marca, la importancia de una marca, la importancia de mi consumidor objetivo y la del esporádico, que este consumidor objetivo era el que yo indagaba, el que yo indagaba, para el que yo estaba trabajando. Y luego, la diferencia, bueno, del precio y valor, cuál era de las dos más importantes, pues, llegando a la conclusión de que ninguna de ellas es más importante que la otra. Pero sí el valor, digamos que tiene un poder mucho más fuerte dentro de un producto, porque digamos que ese es el que lleva al consumidor a querer algo y a desear un producto en específico. Vimos la definición y la segmentación de mercado por medio de la edad y por último terminamos viendo los perfiles del consumidor, el tradicional, el neo tradicional, el contemporáneo, el vanguardista y el visionario. Entonces, ahí terminamos, ¿cierto? Esa fue toda la parte de para quién. Para quién yo diseño, para quién yo trabajo, para quién estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Entonces, yo de esta persona sé cuánto gana, dónde vive y a qué hora se acuesta, dónde rumbea, si es soltero, si es casado, absolutamente todo. Porque si yo sé todo sobre mi consumidor, sé que le ofrezco, ¿cierto? Como dice ahí, ahora que lo conozco, ahora sé que le ofrezco. Ahora bien, vamos a empezar entonces el día de hoy con la diferenciación creativa desde el producto, que es el segundo paso, que debo tener en cuenta a la hora de yo generar una colección o un producto de moda o un proyecto en específico que tenga que ver con este caso. Hay unas preguntas que debo hacerme sí o sí, que es qué ofrezco, cómo hago lo que ofrezco. Y podemos hablar un poco sobre los universos del vestuario, que podemos saber e identificarlos y mirar en cuál puedo ubicarme muchísimo más. Hoy en día tenemos una ventaja y es que los universos se han fusionado o empiezan a fusionarse y empiezan a suplir diferentes necesidades. Un ejemplo de ello es, antes solamente nos vestíamos para ir al gimnasio y ya. Hoy en día no. Hoy en día nos vestimos para ir al gimnasio, entonces consumimos digamos que marca o un producto en específico que nos permita también con esa misma ropa ir al supermercado o ir, no sé, a recoger a los chicos al colegio y hacer diferentes actividades durante el día. Entonces eso es un claro ejemplo de lo que les quería decir con una fusión o mezcla de universos del vestuario. Igual lo hablamos en el video. Entonces ¿qué ofrezco? Esto es muy importante como inicia. Yo no vendo ropa, vendo la facilidad de identificarme con algo. Vendo la facilidad de que alguien se identifique con lo que yo hago. Yo no estoy vendiendo ropa, sino que estoy vendiendo emociones, estoy vendiendo una sensación y estoy vendiendo algo por lo que la persona en un caso específico necesita suplir una necesidad y nosotros como marca estamos supliendo eso. ¿Qué debo tener en cuenta? Esa percepción del consumidor. Por eso es importante, por eso fue importante la primera parte de lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo concibo yo el consumidor? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me percibe él a mí? Y una cosa muy importante es saber qué no se le está ofreciendo. Ojo, qué no se le está ofreciendo dentro del mercado que hace que este consumidor aún tenga una necesidad. Recuerden que muchos de los grandes negocios y muchas cosas importantes han surgido partiendo de necesidades. Entonces, es bueno indagar bien, hacer una búsqueda profunda, una identificación profunda de ese consumidor para saber qué le ofrece. Impacto del producto. ¿Cómo me doy cuenta del impacto del producto? Dependiendo cuál es su rotación. Si puede funcionar de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al lugar donde me encuentro. ¿Por qué no? También de acuerdo al precio, porque influye muchísimo a la hora de la compra. Unas historias coloridas y coherentes con la inspiración. Con historias coloridas no me refiero solamente al color, que sea algo llamativo o no, sino que me refiero a algo llamativo visualmente. Ustedes saben que a nosotros, los diseñadores o a los creativos, generalmente es como la comida que nos entra por los ojos. Entonces, es importante tener eso en cuenta a la hora de relacionarlo con el tema de inspiración. Cuando hablamos de inspiración, es importante dejar en claro que cualquier tema, cualquier referente puede servirme a mi inspiración y lo puedo tangibilizar por medio de las prendas, por medio de las telas, por medio de los colores, por medio de las texturas y así llevarlo a una colección de moda. Hay una cosa con el calendario y la temporalidad. Ya usted como marca, depende a ese impacto del producto, usted decide cuántas colecciones o precolecciones saca al año, ¿cierto? Entonces, ya eso depende de la rotación de su producto, ya depende de, digamos, de la continuidad que usted quiere darle a la colección. O depende muchísimo si usted quiere trabajar el fast fashion, que son, digamos, esta moda rápida que se da mucho ahora, que tiene una rotación extremadamente rápida. O si quiere trabajar el slow fashion, digamos, que es un poco más consciente, que cuida mucho más el medio ambiente, el costo es un poco más elevado, lógicamente porque tiene, digamos, que un poco más de trabajo manual, de ADN, de diseñador, con unos materiales muchísimo más de mejor calidad. Entonces, eso es importante, que usted vaya armando, digamos, como una especie de croquis de lo que usted quiere empezar a trabajar y transmitir por medio de su marca. No solamente desde la primera parte del consumidor, que ya lo vimos, sino desde la segunda parte, que es empezar a mirar qué va a hacer y de qué manera lo va a hacer y cómo quiere ser usted percibido dentro del sistema. ¿Qué ofrezco monoproducto local? ¿Vale? Ah, no, yo solamente quiero hacer polos, quiero hacer una línea de polos. Ah, no, yo solamente quiero hacer una línea de vestidos. Solamente quiero hacer de todo, ¿cierto? Un outfit completo. De menos, lo que hablamos de qué universo del vestuario podría entrar. Ah, Alejandro, a mí me interesa hacer ropa deportiva. Ah, Alejandro, a mí me interesa hacer ropa plus size. O a mí me interesa hacer vestidos de novia. O ropa, no sé, para salir a rumbear. Entonces es importante tener claro por dónde inicio, porque recuerden que yo no hago ropa para todo el mundo. Y bueno, en este caso mucho más importante tener en cuenta ahí aún porque, no sé, digamos que usted tiene una tienda o tiene una marca, pero entonces en esa marca yo voy y en un lado está el vestido de novia, paso tres vestidos y está un vestido, un leggings para ir al gimnasio. Luego paso otros tres vestidos y está un vestido de lentejuelas para la noche. Entonces se vuelve una mezcolanza, como se dice, se vuelve un enredo y cuando el consumidor no entiende, no compra. Entonces es importante que haya una coherencia y que haya, digamos, que en total una, que se cuente una historia, que es importante. Desde el primer vestido hasta el último en la tienda o en el Instagram, si vas a vender por Instagram o en tu Facebook, pero que haya una coherencia. ¿Qué tipo de consumidor? Bueno, eso lo vimos en la primera parte. ¿Cuál es mi consumidor? ¿Y qué tiene de distinto? Bueno, recuerden que yo les contaba que vengo de Medellín, de una ciudad que tiene, que es menos de la mitad de Lima, es pequeña, pero tiene más de 10.000 marcas registradas. Les cuento. Es una locura. Creo que el señor que conduce el bus tiene una marca de ropa. Entonces miremos que Lima es el doble, entonces ¿cuántas marcas de ropa registradas acá? Entonces, ¿qué tiene de distinto lo que yo estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer para que el consumidor no le quiera comprar a mi vecino, sino que me quiera comprar a mí y que se quiera sentir identificado con lo que yo hago? Entonces, es importante tener un ADN específico, un valor agregado con una carga creativa alta. No quiere decir que algo extremadamente exagerado, pero sí que sea un producto novedoso y que tenga algo de diferente. Ustedes saben que hoy en día el consumidor empieza a buscar un individualismo, no se quiere parecer a nadie. Entonces, por eso hoy en día todo se ve de una manera tan personalizada. Hay marcas como Toto que vos mismo puedes personalizar tu bolso desde la casa y a la semana te llega. Entonces, como con ese afán de no parecerme al otro y de ser distinto. Y la moda puede ayudar mucho a eso en este caso. ¿Cómo hago lo que ofrezco? Debo tener un análisis de la colección, importante que vaya en torno al sitio donde estoy, al consumidor al que voy dirigido, ¿cierto? Dependiendo del clima también. Si voy a trabajar con tendencias, hay marcas que trabajan con tendencias y les va bastante bien. Y hay marcas que no trabajan con tendencia y también les va bastante bien. Entonces, no quiere decir que usted trabaje con tendencia o no, le va a asegurar el éxito. Todo pienso que depende de cómo lo maneje, cómo lo investigue, de qué manera lo maneje. Entonces, pasa muchísimo. Por ejemplo, les doy mi experiencia personal. A mí no me gusta mucho trabajar con tendencias porque termino haciendo más de lo mismo. Y lo que hablábamos de esa saturación del mercado y de que el consumidor hoy en día quiere ser, digamos, que un poco más diferente. Entonces, a veces se cohibe muchísimo de ir al ritmo de las tendencias. Hay público para todo, eso sí. Lo que pasa es que las tendencias tienen algo y es que te ayudan a rehabilitar un poco más rápido. Eso sí es innegable. Pero si vos querés crecer como, digamos, que diseñador con moda de diseño independiente, te va a costar un poco más, pero créeme que vas a llegar, creo que, un poco más lejos también. Entonces, no quiere decir que la una sea buena y la otra sea mala, sino que vos empezás a generar, digamos, que una estética reconocible dentro de tu entorno. Que eso me gusta mucho. Entonces, les doy un ejemplo. Diesel. Diesel no trabaja con tendencias y le va bastante bien. Y Sara trabaja sin tendencias, con tendencias, perdón, y también le va bastante bien. Entonces, depende cómo usted empiece a dirigir su proyecto. Que haya una coherencia entre ventas y diseño. Eso es importante, ¿cierto? Si hay un producto que de pronto se pega más que otro o no sale más que otro, entonces mirar el por qué está pasando eso. De qué manera podría mejorar ese producto. Pero, primero, mirar desde la raíz del problema, ¿cierto? De pronto la tela no está funcionando bien, ¿cierto? No va acorde con el clima, o de pronto los colores que pude haber elegido, que vayan con la temporada. Nosotros estamos en una ciudad donde hay un cambio de temporada. Que eso es importante y obliga al consumidor a estar cambiando su armario cada cierto tiempo. Como les vuelvo y menciono, yo vengo de Medellín, en una ciudad donde siempre era calor, todo el año era calor. Entonces, digamos que por ese lado me era un poco más fácil trabajar un poco de ropa temporal, que se pudiese hacer todo el año. Entonces, digamos que a la gente le gustaba un poco más. Aquí es muy chévere porque me ayuda a rentabilizar también más, en el sentido de que ando para verano, para primavera, ¿cierto? Para otoño, para invierno. Entonces, es una idea de negocio muchísimo más buena. La elección de los materiales. La elección de los materiales es lo que me tangibiliza a mí la idea que tengo en el papel. Si necesito caída, si necesito vuelo, si necesito peso. De hecho, hay cinco formas textiles que están justo en el panel del Instagram de Chioleca. Lo di hace poco en un fragmento, creo que de dos minutos. Se llaman cinco formas textiles para que lo miren luego. Está la estructura, que es formas rígidas, digamos que más lineales, más geométricas. Está la fluidez, que es cuando necesito que la tela me genere caída, me genere movimiento, me genere liquidez. Tengo la ornamentación, que es un trabajo de nosotros los diseñadores. Un trabajo meditado y pensado, que es este adorno, esta decoración, esta terminación o acabado que se le da una prenda. Está la expansión, que es las formas que se alejan del cuerpo. Puede ser un vestido de novia bastante grande. Y está la compresión, que podríamos relacionarlo con un corsé. Ya las formas muy ajustadas al cuerpo. Entonces, ¿eso qué lo da? La parte de la elección de los materiales. Tenemos el patronaje y el escalado. Un tema fundamental e importantísimo para nosotros como marca, como creativos. Todo pasa por ahí, hay dos maneras de hacer moda y otras maneras de hacer diseño. Una es el drapeado, el draping que conocemos sobre el maniquillo, directamente sobre el cuerpo. Y la otra es el patronaje y el escalado, que aquí ya hablamos de una parte de industrialización. Ahí tiene un tallaje específico, es mlxl. Y digamos que es un proceso que a muchos de los diseñadores no les gusta, pero es bastante necesario. Creo que es cuestión de irlo familiarizándose con él. Esa es la palabra. Pero no es imposible. Hay tres cosas importantes. El diseño, el patronaje y la parte textil. Esas tres. Si una de esas tres me falla, el proyecto final no me va a quedar bien. Entonces deben ir en una balanza. En una balanza completamente pareja, que ninguna de las tres me falla. La confección es importante. Hoy en día el consumidor se está fijando mucho en los detalles de confección. En que haya un buen acabado, unas costuras bien hechas. El consumidor ya hoy en día no se fija solo en lo de afuera, en lo bonito del diseño. Sino que se fija en lo de adentro también. Incluso en un forro estampado, no sé, un forro divertido. O algo que te saque de la monotonía de una prenda y que se encuentre en el forro. Así no importa que solo lo veas tú. Pero te saca de esa monotonía. Procesos de estampación. Aquí digo procesos de estampación, pero podría ser cualquier proceso de acabado. Sea un bordado, sea un estampado, sea un sublimado. Cualquier proceso que me finiquite el diseño son importantes a la hora de generar un ADN diferente como marca. Y la puesta en escena que la vamos a ver al final de la presentación es cómo puedo vender mi producto. Voy a tomarme un break si quieren hacerme alguna pregunta. Claro, está ahí. Como no los estoy viendo, pero ahora sí los veo. Bueno. Continúo entonces. Si van teniendo alguna pregunta, me la escriben por ahí que yo luego les respondo. Es importante los beneficios básicos de un producto de moda. Uno, funcional. Importantísimo. Miren, a veces cuando yo estoy dando clase o estamos en un proyecto, hay estudiantes que me traen un producto, un pantalón, por ejemplo, para hombres, sin bolsillos. Entonces, no hay funcionalidad. Nosotros, los hombres, necesitamos guardar, no sé, la llave del carro, la llave de la casa o la billetera, etcétera, etcétera. Y no podemos estar, no usamos muchos bolsos o carteras. Entonces, es importante pensar en que sea bonito, porque a la gente, bueno, de igual manera no podemos dejar de lado eso. Pero que sea funcional, que sirva. Entonces, es importante que eso le va a dar un valor agregado y un, digamos que un poco de precio o de valor al producto más alto. Aparte de que es bonito, es funcional, te suple necesidades, un producto. Miren, las telas o los productos antes se hacían muchísimo por bonitas. Eso ha cambiado mucho. Ya se generan y se crean para generar o para suplir necesidades o para generar una función. Entonces, si estas dos cosas van de la mano, podemos decir que se puede anotar un gol ahí. Se puede trabajar de una manera muy positiva. Lo simbólico, lo que se proyecta cuando usted, una persona, lo busca para comprarle un producto es porque se siente identificado con usted. Entonces, es importante que usted sea leal y le sea fiel a eso. Que no empiece a cambiar de un lado para otro, a saltar de un lado a otro, porque esto es lo que se está vendiendo. Entonces, es importante que usted mantenga esa línea y lo vemos en todas las marcas. Versace, por ejemplo. Versace es glamuroso, es sensual, sexual, ¿cierto? Y es vanguardista y así va a ser siempre, así ha sido siempre. Chanel es mucho más tradicional, ¿cierto? No cambia su tuit, su estilo de las chaquetas, entonces le es fiel al consumidor. Y él ya es importante porque, mire que nosotros cuando vamos a un centro comercial, entramos a las mismas tiendas generalmente siempre, pero es porque usted sabe que va a encontrar lo que le gusta. Si usted entra hoy, no sé, a extradivarios y encuentra algo completamente diferente, y usted dice, pero ¿qué pasó acá? Esto no es lo que a mí me gusta. Entonces, es importante que haya esa simbología y esa conexión con el consumidor. Y lo vivencial, eso es muy relativo. ¿En qué sentido? Miren, hay gente, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, pero hay gente que si está bonita no le importa si es incómodo. Por ahí dicen que la belleza cuesta, y creo que todos hemos hecho parte de eso. El de pinarnos las cejas duele y lo hacemos, por la belleza. O el caminar en zapatos altos duele y lo hacemos, o cansa. Entonces, a veces mucha gente no le importa mucho la comodidad, si es bonito. Hay gente aparte, no puede decir que le importa más la comodidad, y no le importa si no se ve bonito, estéticamente hablando, pues. Pero si es cómodo, no le importa, y va con sus sandalias, con sus chancas, y ya. Entonces, es importante, dentro de esas variables y dentro de esa investigación que yo hago, como empresa, ¿qué busca mi consumidor? Si busca exclusividad, si busca precios, si busca comodidad, si busca calidad, o qué está buscando dentro de un producto. Mire, esto es muy interesante, esta pregunta, ¿qué tienen los productos que triunfan? Una colección coherente propuesta al mercado, claro, importante, porque ya se hizo una investigación previa. Una capacidad de adaptación a la demanda, dependiendo de en qué mercado la moda se ubica, como lo vimos en la primera parte, si es mercado de fast fashion, o de moda de diseño, o de pretaporte, etc. Una dimensión adecuada de acuerdo al contexto social donde usted esté. Mire, en cuanto a esto les voy a dar un consejo. Para mí es mejor dejar al consumidor un poco antojado de una colección que saturarlo. Pero, para mí es más importante. Entonces, es como cuando usted come. A veces, cuando uno queda muy lleno, uno, ¡ay, como que qué pereza, cierto! Pero cuando queda con un poquitico de hambre, es mucho mejor, porque quedas con ganas de más. Entonces, es importante, si usted ve que un producto le salió muy bien, no sé, un polo que hizo con un parche amarillo, entonces, bueno, la próxima temporada va a sacar el mismo polo con el parche amarillo, pero el parche, digamos que esta vez va a ponerle dos parches o tres parches, que sea una continuidad de ese diseño que salió muy bien. Es decir, no, ya se me acabó el del parche amarillo, pero mira, de ese salió este. Entonces, es importante como no perder esa esencia y no saturar al consumidor. Hay un control de costos, lógicamente. Cuando yo he trabajado en empresas, mi jefe me dice, Alejandro, mira, no te puedes pasar de 12 soles, no sé, de 5 dólares, de 4 dólares, qué sé yo, para hacer cada polo, cada diseño. Entonces, con 4 dólares debo yo pensar el estampado, la confección, la tela, o sea, termino no siendo milagros, pero así funciona en el fast fashion. Tienes que tener un control de costos. Bueno, y creo que no solo en el fast fashion, en todos los mercados de la moda, porque vos de ahí tienes que pagar un montón de cosas, ¿cierto? Todos los costes de la producción. Que tenga una colección diferencial innovadora, recuerden lo que les dije de las 10.000 marcas, qué voy a hacer yo de diferente. Y una moldería, digamos, que con unos códigos específicos de tu marca. Tuve la oportunidad de trabajar alguna vez en una empresa de jeans, que era bastante buena en Medellín. Y recuerdo que mi jefe me decía, mira, Alejandro, modifica absolutamente todo lo que quieras, todo, menos el molde. Era un molde, justo por ahí lo tengo todavía, era un molde que te saca nalga, te esconde barriga, te alarga, te estiliza, era un molde de un jean. Entonces, digamos que ese era el secreto de las ventas exorbitantes que tenía mi jefe, el molde. Entonces, es importante generar un buen molde y que también la gente te empiece a reconocer. Por eso, un ejemplo de eso es el molde de Levi's, de esta marca de jeans. Y va bastante bien porque su molde, digamos que está patentado y registrado y le horma bien a la gente. Entonces, digamos que es ya algo, históricamente hablando, patentado y con tradición. Colección alineada a los valores que les decía, no salirme de mi estética, de mi esencia. Puedo sacar más líneas. Con el tiempo no quiere decir que no, antes solo empecé a hacer vestidos de novia y me tengo que quedar en vestidos de novia. No, no quiere decir eso. Pero todo es un proceso gradual, ¿cierto? Cuando ya te vayan reconociendo y esto. Un buen equipo de gestión. Nosotros siempre, sí o sí, terminamos maquilando. Entonces, recuerden a mis favoritas. Yo solo puedo llegar mucho más rápido, pero acompañado puedo llegar más lejos. Entonces, cuando tengo un buen equipo de gestión, digamos que los procesos se utilizan y todo puede funcionar mucho más rápido y mejor. Estructuración de la colección, desde el principio. Para quién va dirigida, con qué telas la voy a armar, ¿cierto? Qué fechas, con un cronograma de fechas. Con un plan B, como lo dice acá, siempre tengo un plan B. Miren, esto es un plan B, lo que está pasando ahora. Debeía venir pues con lo del COVID-19 y tener un plan B para no alejarnos, digamos que, de los estudiantes de diseño, en este caso, para la gente que le gusta la moda. tener un plan B, una plataforma, en la que yo me pueda acercar con ustedes. Y lo mismo, en este caso, en cuanto a la marca. Motivación, objetivos y herramientas, digamos, desde la parte visual. Y una coherencia, 360 grados, desde todo, desde que consigo el producto, como colección de idea, hasta que lo tangibilizo. En resumen, conocimiento del cliente, que fue lo primero que vimos, sus hábitos y evolución constante. Recuerden, de lo que hablábamos, que el consumidor no es estático, el consumidor va cambiando, el consumidor, digamos, que no es el mismo de hace 10 años. Entonces, va teniendo una evolución. Conocer nuestra competencia, eso sí que sí es bien importante. Yo debo saber cómo hace los polos Pepito Pérez, para yo no hacerlos igual, sino que hacerlos incluso aún mejor. Nuestra marca, los valores asociados a la marca, y crear unos códigos asociados. ¿Qué quiere decir esos códigos? Lo que les hablaba, de por qué me reconocen a mí. Ah, yo le compro, no sé, a Teresa Pérez, porque Teresa Pérez tiene un algodón orgánico demasiado bueno, que no produce mucho calor, no se arruga. Entonces, eso es un código, por ejemplo. Ah, o los estampados de ella, no sé, tienen algo que cambian de color, cuando yo estoy de buen humor. Una locura, pero puede pasar, ¿cierto? Entonces, es importante, por qué me conocen, me identifican, y lo más importante, por qué me buscan. Ahora que sé quién soy como marca, ahora que tengo para ofrecer como producto, porque ya vimos entonces la segunda parte, cómo hago el producto, que sé perfectamente a quién le vendo, que fue la primera parte. Ahora sí, cómo lo vendo y cómo lo pongo en escena. Vamos entonces a entrar a la tercera parte, de cómo llegar al consumidor y de qué manera venderlo, ¿cierto? Mira lo que dice acá, es muy importante. Han llegado los días de oferta, de propuestas, de emociones, emociones caras o baratas, pero todas propuestas emocionantes. Cada cliente tiene una manera de sentir, una forma de emocionarse. Si voy a gastar dinero en tu tienda, adáptate a mí, a mi manera de comprar, a mi manera de sentir, a mi manera de emocionarme, y emocionarme lo grande. Este texto se relaciona mucho con una frase coloquial, que nos ha acompañado desde hace tiempos, que dice, el cliente siempre tiene la razón. No sé ustedes qué opinen de eso, pero pasa. ¿Por qué? Miren lo que dice acá, si yo voy a gastar mi dinero en ti, mínimamente tú acomódate a muchas de mis emociones y de mis necesidades. Entonces, eso sí, hay una cosa que para mí es importante, y la sinceridad con el consumidor. Siendo sinceros, no hay idea, no es vender por vender, porque su imagen y su nombre también entra en tela de juicio. Ser sinceros, esto te queda bien, esto no, yo prefiero perder una venta, perder un cliente, y a cuidar mi nombre. Entonces, es importante la sinceridad con el consumidor, siempre. Así usted pierde una venta en el día, no importa, pero ese consumidor va a generar una confianza con usted y va a volver después. Esta imagen, bueno, la están viendo, ven que hay un desorden completo, no se entiende absolutamente nada, digamos que hay una historia mal contada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cliente o cuando la gente no entiende, no compra, porque no hay una temporada específica, no hay unos colores específicos, no hay una silueta específica, entonces todos los elementos están enredados. A mí una de las preguntas que más me hacen es, ¿está de moda, Alejandro? Hay gente, y escucho gente, creo que ustedes han escuchado aquí, ah, todo está de moda. Eso es falso, no todo está de moda. Mi respuesta es, ¿para quién? ¿Para quién? me está preguntando, porque todos los consumidores son distintos, ¿cierto? Todos conversamos un lenguaje diferente, todos buscamos algo diferente, entonces yo no puedo decir que, ah, las rayas están de moda, pero para mi consumidor, no. Para la marca mía, Cleto, yo hace dos años le ofrecí esto, hace un año le ofrecí esto, este año le estoy ofreciendo esto, y dentro de un año le voy a ofrecer esto, porque yo ya sé que le ofrecí, sé que le gusta, entonces, y sé cómo, sé lo que me va a comprar. Entonces, yo digo, todo está de moda, yo no puedo llegar a ofrecerle a mi consumidor, que es lo que les decía de los valores, y estos productos, de estos códigos asociados, no puedo llegar a ofrecerle, no sé, algo que no tiene nada que ver con mi marca, solamente porque está en tendencia ahora, para el resto de las personas. Es importante tener esos códigos. Mire esta imagen, con diferencia de la anterior, una buena puesta en escena, ya sea desde una fotografía, si vendo por Instagram, si vendo por Facebook, si tengo una tienda, me debe dar una información exacta de siluetas, de colores, detalles de confección y ocasiones de uso. ¿De qué depende? De la información que llega de diseño, de nosotros diseñadores, ahí es donde parte todo, de la capacitación del personal, el punto de venta. Mire, a veces pasa y es muy triste lo que les cuento, que usted, usted, yo, todos nosotros nos matamos, haciendo una colección, creando una colección, la señora cosiendo, la del estampador, estampando, cada quien haciendo su proceso, y llega al punto de venta, y como el vendedor estaba de mal humor ese día, se levantó triste, aburrido, no sé, pum, tumbó la venta. Entonces, mira que todo es un círculo. Y es muy triste que pase eso, porque pasa mucho. A veces nosotros no compramos algo porque nos atienden mal. Entonces, es importante tener esa buena relación y esa comunicación con el personal del punto de venta. Porque a veces se te puede caer una venta solamente por un buenos días. Hoy en día todos le estamos atendiendo, apuntando, perdón, a los cinco sentidos en una tienda. Creo que lo han notado desde la parte de la iluminación, de los maniquís, de la ubicación de la caja, de la música, del olor, del aseo y el orden. Miren, ahí es una cosa muy importante. La fidelidad en este caso del consumidor de marca no existe hoy en día. Y está bastante complicado. ¿Por qué? Porque si a mí otra persona es más bonito y más barato, así yo le haya comprado a usted toda la vida, yo me voy para allá. Entonces, es importante tener este montón de experiencias nuevas en el consumidor para que el consumidor se mantenga ahí fiel a nosotros. El punto 20 es el gran empaque del producto que representa mi empresa. En términos emocionales, todo esto es emocional, chicas y chicos. Debo apuntar a los cinco sentidos. Mire que hoy en día las tiendas usted entra y tiene olfato, tiene un olor. Tiene una música, los vendedores, tienen una conexión con el producto. Entonces, absolutamente todo tiene que ver con la marca y con la empresa. No sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda. O todo claro. No, está bien, bueno. Bueno, chicas, eso era todo por el día de hoy. Espero les haya quedado claro. Igual esto también lo suben y les pasan el PPT como el pasado. Así que, de verdad, por estar conectados hoy, viernes santo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto. Si te vienen, creo que más webinars, si te vienen más Chío TV, y busque por ahí los Chío TV, que están bien interesantes. son de un minuto y medio a dos minutos. Gabriela, gracias a usted. Me encanta que les haya quedado todo claro. Gracias a ustedes, muchas gracias. Yo leo acá. Suhey, mira, lo que les decía justo de las tendencias. Hay marcas que les va bastante bien. Si quieres rentabilizarte rápido, es una muy buena opción. Mira que hace poco salió el Príncipe de Gales, ¿recuerdas? Y todo el mundo empezó a vestir Príncipe de Gales. Entonces, para rentabilizarse, es una muy buena idea. Porque la gente a veces consume mucho de lo que ve. Pero no te asegura el éxito. Entonces, hay marcas que trabajan con tendencias y les va muy bien. Hay otras que no trabajan con tendencias y también les va bastante bien. Entonces, para iniciar, puedes empezar, trabajen, yo siempre lo recomiendo, trabajen con pocas cantidades. Si ves que va teniendo una buena rotación y va saliendo, entonces, sigues por esa línea y le puedes agregar un poco de tendencia. Las tendencias no son malas. De hecho, mueven muchísimo la economía del sistema móvil. Así que, ya podrías mirar todo de qué manera podrías trabajar.